Prepara el filete de res así y te aseguro que no dejarás nada en el plato. Fácil, rápida y deliciosa. Así es esta receta. Después de lavar la carne con agrio de naranja y sal, procedo a ablandarla en una olla a presión. Para una libra estoy agregando un litro de agua, media cebolla cortada en dos, un poco de sal y una cuchara de orégano entero. El agrio de naranja le da un gusto equisito, pero si no es de tu agrado, este u otro ingrediente lo puedes omitir. Este caldo se utiliza para diversas recetas, así que no lo boten. Después de estar blandita la sazono con dos dientes de ajo, una pizca de sal, pimienta y un chorrito de agrio de naranja. Para darle color hago lo siguiente, un caldero con una cuchara de aceite y una de azúcar crema. Cuando esta tenga color, preparo en un sartén, aparte, una salsa rápida pero casera. Voy a dorar un tomate cortado en dos, un ají, perejil y cebolla. Cuando están dorados de ambos lados significa que están listos. Con el caldo de jerez voy a preparar la salsa, agregándola en un vaso de la licuadora y los demás ingredientes ya mencionados. Le agregan la mezcla a la carne y conforme pase el tiempo tomará el color deseado. Si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like, suscribirte, darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que más chiquitos redes suban un nuevo video. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video y que Dios lo bendiga. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.